¡Aplausos! Julián Garparrero, Luis Eduardo Rubio, Luz Perrima Pérez, Luz Marina Rodríguez, María Norma Rodríguez, Mario Enrique Barón Sierra, Marta Liliana Manjavés, Michelle Daniela Balazza, Miguel Ángel Arango, Naira Pastrana, Nicolás Parra, Nicol Fernanda Zuluaga, Oscar David Cristancho, Priscila Sá, Zoraida Escobar y Zorfidia Caleano. Nuevamente un aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 En este gran día de celebración, día de cosecha, día de fruto. Pero entonces en esta mañana también queremos saludar a los grupos muy importantes que están entre nosotros. Y son los familiares. Esos familiares, Camilo, desde otras ciudades de aquí mismo. Unos conocen del Señor, otros no. Pero es la oportunidad de venir y presenciar este acto de celebración, fruto de su obediencia. Así que en esta mañana yo invito a todos los familiares de todos los bautizandos el favor de ponerse el pie en esta mañana. Todos los familiares, ahí están. Esas mamás, esos papás emocionados. Esos hijos, esos hermanos, tíos, abuelos. Mira, qué belleza. Ahí están dando entonces ese grupo. Esos abuelos, ahí están presentes también. Así que un aplauso para ustedes. Pero un grupo muy importante. Un grupo muy, pero muy importante. Y es aquellos que han sembrado la palabra. Han tenido el amor y la paciencia para llevar el proceso de discipulado semana tras semana en cada de estas 40 personas. Así que los discipuladores, esos padres espirituales, esas madres espirituales, esos que tienen ese corazón de nogrisa, que han tenido el amor y la paciencia. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, aquellos que tuvieron el privilegio en obediencia al Señor, de disipular, pues es un mandato del Señor a todos los dientes. Disipuladores, felicitaciones a todos los dientes. Piedos del Señor, buenos tiempos del Señor, felicitaciones porque ahí está ese fruto. Y ese fruto es solamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo les ruego el favor, hermanos, de apagar sus celulares. En este momento los niños pueden ir al segundo piso. Quisiera saber cuántas personas nos están visitando por primera vez. Que ha venido por primera vez a nuestra queridísima familia Shalom. Quiero ver su mano en alto, por favor. Aquí tenemos un grupo que viene por primera vez aquí a nuestra familia. Se pueden ponerse de pie también. Los que vinieron por primera vez. Amigos, amigas, todos los invitados. Muy bien. Y en esta mañana la comunidad que hiciera Shalom les dice... ¡Bienvenido! 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 Este es el gran momento, el momento poderoso en que vamos a recibir la palabra del Señor a nuestro corazón. El fundamento, la raíz de lo que nosotros, sobre lo cual nosotros debemos crecer diariamente. ¿Quién es su rostro? Por favor, lo aplica el Señor que le abre directamente a su Espíritu. Que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento para comprender lo que Él tiene para nosotros de manera directa y contundente a nuestro corazón. Señor, venimos delante de ti, Padre, rogando la obra de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que nos permita discernir, comprender y entender lo sobrenatural sobre lo natural, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Porque da toda distracción de nuestra mente y ayudarnos a enfocarnos en ti, Señor. En lo que sale de tus labios, a través de tus tiempos, nuestro Pastor de audición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es la oración más importante de su vida? Por si acaso, todas nuestras relaciones son importantes. Sin embargo, cuando evaluamos nuestras relaciones a la luz de la eternidad, hay una que destaca como la más importante. Porque en última instancia, en el último análisis, la única persona con la que usted juega, la única relación permanente que usted tiene, es la persona de Dios y es su relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios es eterno. Los seres humanos somos mortales. Por lo tanto, las relaciones interpersonales son temporales. La única relación eterna es su relación con Dios. En esa perspectiva, entonces, hermanos y amigos, cobra mucho sentido la pregunta a la que queremos responder. En esta mañana, una pregunta que no les hago yo. Una pregunta que alguien, 900 años antes de Cristo, ya le hizo directamente a Dios. Y fue de Dios quien recibió directamente la respuesta. Abre su Biblia, por favor, en el Salmo número 15. Salmo número 15. Los que ya encontraron este Salmo en su Biblia. ¿Cuál es el título de este Salmo? Los que habitarán en el monte santo de Dios. Muy bien. Y cuál es la pregunta a la que vamos a responder en esta mañana. La pregunta con la que abre el Salmo, el símbolo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Recuerden, hermanos, que el tabernáculo y el monte santo son lugares asociados con la presencia de Dios. Dios manifestó al pueblo de Israel su presencia en su paso por el desierto en el tabernáculo. Y ya establecido en la tierra prometida, entonces Dios escogió a Jerusalén y al monte santo, el monte de Sion, como el punto de encuentro de Dios con su pueblo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El verbo habitar o morar, aquí quiere decir morar en una tierra como huésped. De ahí que esta pregunta pudiéramos leerla de esta manera. Dios, ¿quién puede estar siempre en tu presencia? ¿Quién puede tener una relación permanente contigo? ¿Quién puede vivir en comunión contigo? En otras palabras, ¿quién puede ser huésped permanente en tu casa? ¿Se ha hecho usted a propósito esa pregunta alguna vez? ¿Le gustaría saber la respuesta? Pues como dije al comienzo, la respuesta nos la da Dios mismo. Y esa respuesta la encontramos en el versículo 2. Léanlo conmigo, por favor. Salmo 15, 2. Sencillo, ¿quién puede ser el huésped permanente de la casa de Dios? El que anda, es decir, el que se comporta en integridad y hace ¿qué? Justicia y habla de verdad en su corazón. O como lo leemos en la traducción del lenguaje habitual, sólo quien hace lo bueno y practica la justicia, sólo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. En otras palabras, el que practique la integridad, la justicia y la verdad estará por siempre en la presencia de nuestro Dios. Si usted entonces es íntegro, justo y verás, costará de una relación permanente con el Señor. Si usted es íntegro en primaculado. Por eso la Biblia dice, el que anda en integridad, el que lleve una vida honesta, el que sea de una conducta intachable. Hermanos, es que tenemos que reconocer que la gran crisis de nuestro tiempo es una crisis de integridad. Y los casos están a la orden del día. La integridad hoy por hoy es una virtud en riesgo de extinción. Ahora, por si acaso, ¿qué significa ser íntegro o íntegra? En la Biblia, la palabra íntegro quiere decir sin mancha, sincero, entero, total, completo, cabal, lleno. La integridad tiene que ver con un sentido de totalidad. Es el rompecabezas completo, no las partes del rompecabezas. Ustedes síntegro entonces si es congruente en lo que es, lo que dice y lo que hace. Si es de una sola pieza, si es el mismo en privado y en público, si es una persona correcta, una persona proba, intachable. Recuerde que la imagen es lo que las personas piensan que usted es, pero la integridad es y en que usted es realmente. Integridad es lo que usted es a solas con Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿es posible ser íntegros hoy en un mundo tan corrupto como este? ¿Qué respondería usted? Sí, es posible. Y la Biblia nos presenta la vida de varios creyentes que se mantuvieron íntegros, aún en medio de ambientes morales, espiritualmente depravados, esos ambientes en los que les tocó vivir. Uno de ellos fue Daniel. Daniel vivió y trabajó en uno de los imperios más perversos que haya existido en la historia del Empírico Babilónico. Y por si acaso usted está diciendo, ah, no, pero pues es que Daniel era un profeta, era el gran profeta Daniel. Yo quiero decirle que Daniel no era precisamente un líder espiritual, era un profesional, era un ejecutivo, quizás el primer ministro del Imperio. Sin embargo, Daniel se conservó íntegro hasta el final de sus 50 años de servicio. Cuatro redes pasaron, pero Él permaneció a causa de su integridad. La integridad es cierto, es una virtud del Jesús hoy. Sin embargo, Dios le desafía y me desafía a mí a ser íntegros, porque con la ayuda del mismo Espíritu que moró en Daniel, usted y yo podemos ser esa clase de personas. Escuche bien, hermano y hermana, usted puede guardarse en una vida cultivando una relación íntima con Dios. Y a la vez, si usted cultiva una relación íntima con Dios, entonces usted podrá mantenerse íntegro. Ese fue el secreto de Daniel. Ese es el secreto de todas aquellas personas que han vivido en integridad. Recuerde eso, si usted va a ser probado, su integridad va a ser puesta a prueba, pero Dios va a salir en su defensa, como lo hizo don Daniel. Él va a meter las manos al cuello si usted se mantiene en integridad. Por eso, esté preparado para la tentación y para decir no a ella tan pronto toque a su puerta y para exhibirse a sí mismo una vida de integridad con la ayuda de Dios. Usted puede ser esa clase de persona. Esa es la primera cualificación que usted y yo necesitamos cultivar en nuestra vida sin que no vivimos en una relación permanente con el pueblo. En segundo lugar, usted necesita ser justo. La Biblia dice que el que habitará en la presencia de Dios hace justicia, hace lo bueno, practica la justicia, actúa con rectitud. Ahora, la justicia en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un término jurídico que involucra todo el proceso de la justicia. La justicia es el resultado del veredicto cuando el justo es absuelto de todos los casos. Es un pronunciamiento jurídico de inocencia. Cuando ese sistema jurídico establecido por Dios en Israel fracasó debido a la corrupción, los malvados fueron exonerados de sus culpas y a los pobres se les condenó injustamente con falsos cargos. De ahí la declaración que encontramos en el versículo 5. Dice que su dinero no dio justicia ni contra el inocente admitió por hecho. Pero además de ser un término jurídico, la justicia describe las relaciones entre el ser humano y el Dios justo y perfecto y entre los hijos de este Dios. Las relaciones entre los hijos de Dios están llamadas también a ser justas. La justicia es también ese estado, esa condición de rectitud moral de una persona. En otras palabras, justicia es rectitud. ¿Qué es la justicia? Rectitud. E incorpora entonces todo lo que Dios espera de su pueblo. Que juzgue, que trate, que abre rectamente. Resumiendo todo lo anterior, entonces podemos definir la justicia como esa virtud que nos inclina a obrar y a juzgar teniendo como guía la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece. Ahora, como la justicia no viene en nuestro tenis, ¿qué necesitamos hacer con él? Aprenderla y cultivarla y enseñarla y ejercitarla. ¿Cómo ejercitar justicia? En este estado, la Biblia nos muestra dos maneras de hacer. La primera es despreciando y honrando. ¿Cómo así que despreciando? Sí, la Biblia lo dice claramente, despreciando a lo o a quienes Dios despreciar, pero honrando a lo o a quienes Dios honra. Lea conmigo el versículo 4, por favor. Aquel dice, a cuyos ojos el vi es que pero honra a quienes a los que temen. En otras versiones de la Biblia este versículo dice, el que mira con desprecio al que desprecio merece, pero honra a los que honran al Señor. El que desprecia al que Dios recuerda, pero honra al que teme al Señor. Y aquí el verdadero sentido de este mandamiento. Solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor. Y es que hermanos, tenemos que reconocer que la sociedad hoy, especialmente a través de los medios masivos de comunicación, exalta y promueve modelos que son todo lo opuesto a los modelos bíblicos, exalta y promueve antivalores que son totalmente contrarios a los valores cristianos. Entonces, el protagonista, el héroe de la novela, es el vivo, el pícaro, el infiel, el corrupto, el que se sale con las suyas y tenga que engañar, tenga que mentir, tenga que dañar a los demás. a propósito, ¿tiene usted héroes a su hijo? ¿Quiénes son sus seres? A ver, ¿quién fue la primera persona que vino a su mente cuando yo le hice la palabra? Por casualidad, es también ese pícaro, ese hombre, mujer, que se infila a su cómico, que ha llegado a la cima sobre los cadáveres de sus competidores. Hermanos, como en la canción que cargan los niños, que su héroe sea también el Señor Jesucristo y que sus héroes y sus heroínas sean aquellos y aquellas que honran a Dios, que son fieles a sus órdenes, que son leales, que son íntegros y honrados. Valore, aprecie, respete y entonces, hermana, a su esposo. Valore, aprecie y respete, hermano, a su esposa, hijos, a sus padres, padres, a sus hijos que temen al Señor, que se esfuerzan por seguirlo. Aquellos jóvenes en medio de sus tentaciones en la universidad, en el trabajo, en el escenario, aman al Señor, procuran vivir en santidad. Valore, aprecie y respete a sus líderes comprometidos con su crecimiento, con su maldición. es cristiana, honre a quienes honran al Señor, respete a quienes llaman al Señor. Pero una segunda manera que usted puede practicar la justicia es diciendo no a la usura y no a soborno, porque la justicia se manifiesta también en nuestras relaciones comerciales, por así llamarlas. ¿Qué dice el versículo 5? quien su dinero no dio a él a usura ni contra el inocente le mintió ¿qué? Por hecho, el que presta su dinero sin exigir intereses, dice la otra versión, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecten al inocente, los que rehúsan la usura cuando prestan dinero y rehúsan soborno contra el inocente. Pero parece que el problema de la usura y de los sobornos no son tan nuevos ni de propiedad exclusiva de los banqueros y de los jueces colombianos. Al propular la ley, Dios advirtió al pueblo de Israel en contra de estas prácticas pecaminosas cuando presta el dinero dijo el Señor a uno de mi pueblo el pobre que está contigo no te portarás con él como logrero como prestamista ni le impondrás usura. No duerzas el derecho dijo él no hagas acepción de personas ni come soborno porque el soborno siga los ojos de los sabios y perviarte las palabras de los juzgos. Sin embargo bien pronto el pueblo de Israel olvidó la ley cayó en la idolatría en la inmoralidad en la injusticia social llegando incluso a tomar como esclavos a los propios judíos a cambio de dinero y comida. Por eso una de las reformas de Nehemiah luego de que reconstruyó la duralla de Jerusalem fue precisamente abolir la usura en el pueblo. Pero lamentablemente este pecado social se ha perdido tomado y se ha extendido a lo largo de la historia y de las naciones. Rick Warren en su libro Liderazgo con propósito dice donde quiera que miramos desde nuestros gobiernos hasta nuestros negocios vecinarios y hogares nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad la indecisión y la corrupción la corrupción hermanos y dentro de ella el soborno son cánceres que están matando a nuestro país. Según la segunda encuesta sobre prácticas de soborno de la firma Transparencia Colombia realizada el año pasado el 93% del empresariado entrevistado escuche bien 93% de cada 100 empresarios colombianos percibe que hay empresarios que ofrecen sobornos dentro del guío de sus negocios el pago de sobornos por parte de la competencia entre comillas facilitar o adquirir trámites y el pedido expreso de funcionarios públicos serían las principales presiones de los empresarios para dar o ofrecer soboros ¿qué costo sería que los dueños del sistema financiero de los grandes bancos los empleados oficiales y los jueces formudianos escucharan estas palabras de parte de Dios y como lo hicieron en tiempos de Neemías devolvieran a los pobres el dinero las casas las tierras que les han quitado como fruto de la usura en el soborno pero más justo aún es que no hay entre nosotros ningún usurero ni quien soborne ni sea sobornable y yo sé que especialmente para quienes trabajan en el sector público esta decisión es difícil porque el soborno el famoso se ve que ¿cómo voy yo? de cuánto es la comisión o la mordida como llaman en México se ha convertido en parte de la cultura de la contramación sin embargo hermanos alguien tiene que hacer la diferencia y los llamados a hacerla somos nosotros a quienes Dios nos exige una justicia superior no para compararnos con otros seres humanos sino para ser huésped desde su casa ¿quién será huésped permanente de su casa? el que es simple el que es justo pero el tercero y último el que es verás el que habla la verdad en su corazón el que dice la verdad en todo corazón solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad el que dice la verdad sinceramente ¿y qué es la verdad? porque como alguien diría en una guerra la primera víctima es la verdad cuando estamos en guerra en Colombia hace 50 años la verdad es la gran víctima la verdad es una realidad firme fiel segura digna de confianza es la esencia manifiesta y verás de algo la conformidad de lo que se dice con lo que se sienta y se piensa de ahí que ustedes verás si es lo que dice ser si es fiel si es digno de confianza pero al igual que como la justicia la verdad no viene en la sangre entonces necesitamos también aprender cultivar enseñar la ejercidad como se ejerce la veracidad la Biblia en este capítulo nos muestra dos maneras de hacerlo la primera de ellas es bien diciendo bien diciendo la palabra bendecir viene de la combinación de esas dos palabras bien decir usted bendice a una persona cuando dice miente esa persona o le dice cosas buenas a esa persona por eso la Biblia dice en el versículo 3 que la persona que quiera vivir en una relación permanente con Dios que no hace esa persona versículo 3 el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino que el que no habla mal de nadie el que no hace daño a su vecino ni ofende a su vecino ni le acadea desgracias a su vecino quien no ha hablado y cardía con su lengua y que no hace mal a su prójimo ni busca reproche contra aquellos que moran cerca de él la persona verás que lo hace no calumnia porque la calumnia es aquella acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño a otros ¿sabía ustedes? recuerda ustedes hermanos que la calumnia precisamente o el no calumnia es uno de los diez mandamientos que dijo el Señor no hablarás contra tu prójimo que falso estímulo y tan grave era la falta que el calumniador debía restituir al agraviado el daño producido el que calumnia es como aquella persona que deja escapar gas venenoso de una botella y luego quiere volver a envasarlo ¿será posible? así es el daño que hace la persona que calumnia pero la persona verás no reprocha a su prójimo no no blasfema contra él no lo desacredita o avergüenza no le causa una desgracia con sus palabras porque todo y mucho más es lo que hace la persona que habla mal de otra calumniar reprochar chismear es una forma de matar de robar el honor así se revisa de una falsa espiritualidad hermano hermano es que quiero compartirle esta información para que oremos por el hermano por la hermana a quien acabo de pillar esta palabra por eso decía el escritor francés ciertas personas son malas únicamente por necesidad de hablar su palabra conversación en la sala habladuría en la antecámara es como esas chimeneas que consumen pronto la leña necesitan mucho combustible y el combustible ¿saben quién es? el prójimo como diríamos en colombiano yo yo come prójimo todo el tiempo por si acaso ese es su caso prójimo decida hoy hermano hermana amigo decida hoy cerrar sus labios para andar en contra de otra persona mucho menos si es su hermano quien la fe que su boca se abra solamente para decir la verdad la biblia dice ninguna palabra corrompida y corrompida aquí quiere decir no solamente de grueso calibre de color verde no corrompida es toda palabra aquella que en lugar de edificar destruye sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes aquellos de ustedes que están bien metidos en la era de las redes sociales que están diciendo por la red que están diciendo en su facebook en su twitter en sus correos pregúntese antes de escribir lo que escribo lo que estoy escribiendo edifica o edificará a las personas que lo den ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes convendría entonces como les digo imponerse esta regla de conducta no repetir nunca una afirmación malévola sin contrastar antes si es cierta y hacer nuestra la oración del rey David o guarda mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios ¿cuántos quisieran hacer esa oración? repítalo conmigo Señor no guarda mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios y así sea pero usted puede ser veraz también cumpliendo sus promesas una manera en que somos veraces es cumpliendo nuestras promesas dice la última parte del versículo 4 el que aún jurando el daño suyo no por eso que solo quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo dice la traducción al lenguaje actual quien cumple lo prometido aunque salga el que adjudicado el que no retrata lo que juró aún en daño propio hermanos cumplir las promesas es señal no solamente de veracidad sino de integridad cuando usted haga una promesa entonces cúmplala dígaselo a la persona que tiene ayuda no importa si es su esposo o su esposa algunas esposas se están aprovechando para descartar pero es que es cierto hay hijos hay esposas hay esposos profundamente heridas y heridos por promesas por promesas incumplidas quizás si usted es una de esas personas heridas por una o varias promesas incumplidas pero igualmente hermanos escuchen bien el corazón del Señor se duele cuando no cumplimos lo prometido ¿cuál fue la última promesa que le hizo al Señor y que no está cumpliendo? en ese caso es mejor acatar el sabio consejo de Salomón mejor es que no prometas y no que prometas y no prometas el Salmo 15 concluye con esta declaración lea conmigo por favor la última línea del versículo 5 el que hace estas cosas no resbalará nada más el que hace ¿cuáles cosas? el que es íntero el que es justo y el que es veraz no resbalará nada más el que así vive jamás caerá aquellos que hacen estas cosas nunca serán recubidos el que hace estas cosas permanecerá firme quien así se comporta vivirá siempre seguro que escucha la traducción de esta línea en la versión palabra de Dios para todos solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios solo el que lleve una vida con íntegra justa y gracia podrá estar siempre cerca de Dios ahora Dios dice hermano el que hace estas cosas no se trata de andar de interinidad de justicia y de verdad se trata de andar en interinidad de ser íntegra no es cuestión de hablar solamente acerca de la verdad se trata de ser veraz y de practicar la justicia no simplemente hablar acerca de las mundales de la justicia de esa persona la Biblia dice que no resbalará jamás no resbalará o no caerá la pregunta es no resbalará o no caerá de donde no resbalará no caerá de la presencia del Señor de su relación con Él no será echado de su tabernáculo de su monte santo como le tocó hacer a Dios con Satanás cuando dejó que su corazón se llenara de rebeldía y lo echó de su misma presencia hermanos es que no hay posición más alta que el disfrute de una relación personal de una relación íntima con Dios ese fue el reclamo de Jesucristo a los hermanos de la iglesia de Éfeso quienes habían dejado que su primera voz se enfriara la exhortación del Señor para ellos fue pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor mira entonces de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas caer de la relación personal con Dios es caer de su humildad pero el que es ímpio justo y grasa no resbalará no caerá jamás de esa relación así que frente a la pregunta del Rey David Señor ¿cuáles son las condiciones que debe tener una persona para estar en tu presencia para gozar de una buena relación contigo la respuesta de Dios ¿cuál es? goce de una buena relación con nosotros porque la integridad la justicia y la veracidad tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales en otras palabras que tu conducta que tu conversación que tus relaciones con los demás sean agradables delante de mí dice el Señor para vivir en comunión con Dios entonces ame a los demás con una vida de integridad de justicia y de verdad porque los que son dignos de vivir en comunión con Dios son aquellos que encarnan el carácter de Dios íntegro justo y veraz en todas sus relaciones para crecer en su comunión con Dios mi hermana mi hermano mi amigo usted no necesita practicar más religión usted necesita ser más íntegro no es por la excelencia de su liturgia sino por la práctica de su justicia no es por la belleza de sus palabras sino por la veracidad de ellas no es por su crecimiento en estética espiritual sino en la práctica de la ética del reino de Dios el apóstol Juan quien disfrutó de una íntima relación con Jesús quien fue precisamente el discípulo amado pregunta si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto y agregar y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios ama también a su hermano en este tiempo hermanos en que nuestro énfasis es levántate y resplandece en tus relaciones que coloquemos la base de nuestras relaciones nuestra primera relación es nuestra relación con Dios es la única relación de carácter pero nuestra relación con Dios se manifiesta en la calidad de nuestras relaciones con los demás con la vida de integridad de justicia y de verdad ¿quiere estar usted en comunión con Dios? ¿qué va a hacer entonces? ¿va a orar más? ¿va a orar más? ¿va a orar más? ¿también? ¿va a cantar más? ¿también? ¿alanzar más? ¿también? pero por sobre todas las cosas vamos a crecer en esas tres mil cosas integridad justicia y veracidad vamos a hacer el pie por favor de los amigos que hoy nos están acompañando de quienes nos ven y oyen por la internet quiero decirles con toda claridad no es posible ser esta clase de persona sin la presencia de Cristo en el corazón porque no es por fuerza de volitar es Cristo quien en nosotros por el Espíritu Santo manifiesta su carácter para que podamos ser personas agradables al Señor hoy usted necesita tomar la decisión más importante de todas sus vidas necesita recibir al Cristo como Señor y al Salvador de su vida para entrar en esa relación personal íntima con Dios y permitir entonces que Él comience a subir el carácter de Jesucristo por el Espíritu Santo si usted está en este lugar para venir a ver espéngalo o rápidamente este lugar yo quiero que hable una oración por medio de la palabra usted va a invitar a Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de su vida muy bien hay alguien más que ha venido por primera vez hoy a este lugar ven aquí a venir rápidamente y haga conmigo de todo su corazón esta oración igualmente los amigos que nos ven con la internet cierran sus ojos allí donde están con toda sinceridad con toda conciencia digan conmigo estas palabras ¿alguien más? ven a este lugar yo he conmigo cierra sus ojos con todo su corazón dígale al Señor Jesucristo Señor Jesucristo en esta hora yo me refiero y necesitar reconozco mi condición como pecador y te pido entonces que perdones mis pecados que limpies mi corazón y vengas a morar en él gracias por hacerte un hijo de Dios por reconciliarte con Dios por hacer de mí una persona íntegra justa y verás a partir de esta amén felicitaciones la decisión que ustedes han tomado en la realidad de esta oración nuestro hermano aquí va a enviar para entregarles un material que sí que va a hacer mucha ayuda para que le sigan por favor en este momento vamos aplicar el dinero exceso